Revisen las tarjetas enviadas a los padres. Miren esto. Es extraño. Condolencias. Qué triste. Jeremy Melton. J.M. Jeremy Melton, Dios. ¿Quién es Jeremy Melton? Un idiota del sexto año. Él y Shelly eran amigos. No, ese es el punto. No volvimos a verlo. ¿Por qué envió una tarjeta? Por demente. Fue Jeremy. Recibí una tarjeta el otro día y fue horrible. Decía que iba a matarme y firmó J.M. Nosotras también, la tarjeta y los chocolates. Ambas recibieron amenazas firmadas J.M. Y después de decirles que buscaba a Jason Marquette, no me lo mencionaron. La tarjeta del sexto año. La tarjeta del resto de la calle. La tarjeta del sexto año. No, no lo mencionaron. La tarjeta del sexto año. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal La jornada del amor es un árduo camino Mi amor crece por ti mientras sangra tu cuello Qué lindo Es muy lindo Música Música